Música Por medio de la danza, teatro y el circo, el Grupo Goya desarrolla su futura puesta en escena. La obra Ni Un Segundo Más, este 16 de noviembre. Mi nombre es Gabriela Puh. Yo soy Melania Rollo y somos parte del Grupo Goya. Somos una agrupación nueva interdisciplinar y queríamos invitarles a nuestra presentación de Ni Un Segundo Más. El viernes 16 de noviembre a las 8 de la noche. En la Casa del Arcoiris. Contiene elementos de danza, teatro y circo. La presentación es más o menos sobre apego emocional, dependencia, relaciones interpersonales y de pareja, relaciones tóxicas. Es el viernes 16 de este mes de noviembre y quedan invitados para Ni Un Segundo Más. Los invitamos a que se acerquen, a que nos contacten para las preventas. Los contactos serían por medio del correo, grupogoyacr, arroba gmail.com y el Facebook y el Instagram lo pueden encontrar como arroba grupo Goya CR.